Y vamos a tirar de anecdotario, ¿estamos? Lo que estás viendo es el paseo de Recoletos en Madrid. Y ahora que pase el autobús, te enseño la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Simplemente, mira, en su momento lo que era el solar, lo que era, sí, el solar prácticamente, a ver que pase el autobús que viene de la estación de San Martín para la Puerta del Sol, te decía, en ese solar, en su momento, estuvo ubicado un convento. Estuvo ubicado el convento de los padres Agustinos Recoletos. Todo esto hasta la estación de Atocha, pues era el Salón del Prado. O sea, todo esto era una zona noble. Bien, y claro, dentro de tanto palacio, tanta sociedad chic, tanta high society, pues encontramos, encontramos en su momento, pues un monasterio. El monasterio que justamente da nombre a este paseo desde... Desde la plaza de Colón, ya veis que hoy la tarde está un poco cloudy, cloudy. Y bueno, desde aquí, justo hasta la plaza de Cibeles, que no quiero disturbing a nadie, hasta la plaza de Cibeles, pues esto es el paseo al cual da nombre el monasterio de los Agustinos Recoletos. Y bueno, es un sitio cucote. Es un paseo cucote, majo, bonito, tranquilo. Con sus terrazas. Esta es la terraza, una de las terrazas más icónicas de Madrid. La terraza pabellón espejo. Y creo que ya tienes un vídeo en este canal. Si no en la carpeta más Madrid, vamos en la playlist más Madrid 2019. Si en la playlist Madrid 2020. Más Madrid 2020. Y lo que te digo siempre, mira, Madrid se enamora. Madrid es lo que es. Madrid es lo que es, pero Madrid sorprende. Sí que te lo digo y te lo voy a decir siempre. Madrid sorprende. Porque siempre hay detalles, siempre hay cosas que... Y por lo menos aquí en esta zona seguirán disfrutando mañana, seguirán disfrutando las próximas tardes de música. Y bueno, aquí tenemos a uno de los artistas más icónicos de Madrid, de la literatura universal. Ramón María del Valle Inclán. Claro, en frente evidentemente, lógicamente. Tenemos la Biblioteca Nacional. Qué mejor sitio para... Para situar a don Ramón. En este lugar, en el Paseo de Recoletos. Qué prisa, qué prisa por llegar a casa. No voy a saber que te pide el confinamiento. Haciendo jogging. Y un samba yendo. He conseguido, sigo sin conectar el estabilizado en la cámara. No, no he conseguido encontrarlo. Pero bueno, hoy no estoy con el Parkinson. Aunque a veces lo parezca. Y lo que estamos siempre hay que tener, evidentemente, bastante cuidado a la hora de... Y detalles curiosos de aquí de Madrid. Eso es lo que tiene, pues, mirar hacia arriba. Porque además así no puede ver. Genial ocurrencia de este vídeo. Genial ocurrencia de este vídeo. Porque así uno puede ver si llueve o no llueve para coger el paraguaso, ¿no? Pero, o sea, ya sabes, cuando me pongo gamberro. Cuando me da el gamberreo. Lo que te digo, Madrid, pues mira. O sea, Madrid hay que hacerlo divertido. Y estos seis meses desde que empezó la pandemia del COVID, pues hombre, ya bastante tiempo hemos estado encerrados. Buscando la manera de hacer cosas, de estar entretenidos. Y mira, Madrid por lo menos el tiempo este que hemos estado con la nueva normalidad. Que cuando se acabe este confinamiento habrá que empezar con otra nueva normalidad. Y como hay gente así tal cual, pues andaremos de nueva normalidad en nueva normalidad. Alguien le ha dado un pipirraque. Alguien le ha dado un pipirraque. Alguien que ha dicho, yo no quiero estar confinado. Yo no quiero estar confinada. Te da cuín. Pero bueno, no hay más reme. No hay más reme. ¿Qué quieres que te diga? Oye. Los negacionistas es lo que han buscado. Pues mira, oye. Garlic and water. También lo digo por mí. Lo de garlic and water. ¿Qué quieres que te diga? Y por si se te había olvidado dónde estamos. Recoletos. Paso de recoletos. Y justamente aquí en la estación, o sea, el porqué de estas vallas es porque están acondicionando la estación de cercanías para ser una estación friendly. Con la gente discapacitada, con la gente que va en silla de ruedas, que tiene movilidad reducida, pues están haciendo de la estación de recoletos un espacio friendly. Ya que tan de moda se está poniendo, vamos, ya lleva tiempo este concepto que conoces. O sea, sobre todo, cuando empezó a utilizarse este término con el colectivo gay, el término gay friendly, pues claro, ahora ya todo es friendly. Todo es friendly, vale, mira, genial, perfecto. Enchanté de la vie, donc. Y bueno, ya que Carlos y Charo, mis queridísimos Carlos y Charo de la gaviota viejera, pues están por las andas, pues yo aprovecho. Voy a ir para el francés, sí. Qué bueno para... Evidentemente, hay que rechuchurría este esta fuente. Qué rechuchurría. O sea, ya acabo de dar un patadón al María Moliner Andaluz. Esta fuente ya veis que te la he enseñado en otros vídeos, en otros vídeos, y ya veis lo rechuchurría que está. Vamos, casi de esas veces que digo que he montado un circo y me crecen los enanos, pues eso. Pero ahora que quería enseñarte precisamente hoy esta fuente en funcionamiento, pues va a ser que no. It's going to be not. Pero bueno, este ha sido el paseote por el paseo de los Agustinos Recoletos. Paseo de Recoletos para los amigos. Paseo de Recoletos Specialty for you. Y vamos a acabar... O sea, hemos empezado en un monasterio y vamos a acabar en una basílica. Vamos a acabar en una basílica. A ver, Onsan va viendo. A ver cómo... Cómo pasamos sin... Sin molestar. Y fíjate, fíjate, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, aunque no estemos en Pucela, este autobús es un autobús ecológico. Es una de las tres líneas que ahora mismo existen, en los cuales, pues, ¿ves? Te decía antes del término friendly, pues son eco-friendly, autobuses eco-friendly. Y bueno, vámonos a terminar en la basílica. Que ya sabes que me... ¡Ay! Y cuando me disperso, me disperso, y no porque esté viendo, ¡Bum! Juanra, que desde el confinamiento, desde que se fueron los lobos, te perdí la pista. Y bueno, a ECOQUI, la basílica de Nuestra Señora de las Telecomunicaciones. Y tú me dirás, con toda la razón, me preguntarás, lavando tus pupilas marrones en mis pupilas marrones. Pero si esto es el antiguo Palacio de Correos, y ahora es el espacio centro-centro-sede del Ayuntamiento de Madrid. Pues sí, sí. Pero date cuenta de una cosa, que esto, por ser el edificio de Correos, y ya ves la magnitud, ya te lo he dicho, en chorrecientos mil vídeos, en que... Por la magnitud de este edificio, lo llamaban la basílica de Nuestra Señora de las Telecomunicaciones. Vale. Bonita forma, y por cierto, yo soy Madrilein, Madrilein, Madrilein. Estamos en Cibeles, Catalans. La fuente donde se han celebrado trece Champions frente a las cinco vuestras. Y no quiero acabar estropeando este vídeo. Pero bueno, acabamos en la basílica, ok. Chao, see you.